Hicieron una buena práctica y bueno, estamos viendo ahí a ver si podemos jugar entre semana algún partido más y el fin de semana que viene otro más para llegar mejor de lo que estamos al inicio del torneo. ¿Podría ser con San Martín de Tucumán? Podría ser, ahí se están encargando los dirigentes, así que posiblemente. Qué buena medida, ¿no? Para los dos, porque Gimnasia también es otro equipo que ha cambiado evidentemente para este torneo. No, a nosotros nos sirve un montón porque sería en Tucumán, sería contra un equipo a priori candidato y para sacar conclusiones es buenísimo, más allá de lo que salga del partido del resultado, para nosotros sería muy bueno, muy importante. ¿Quién le está faltando al equipo? Vimos una mejoría el otro día con Central Norte. No, nosotros venimos creciendo para adelante, venimos bien, se vienen cumpliendo los pasos que se habían estipulado al principio, ensamblar un equipo nuevo, venimos bien, venimos bien creciendo, así que estamos conformes con eso. ¿Y el formato que se puede definir en esta semana? No sé, no sé, no sé el formato, hay varias versiones y bueno, esperaremos y el formato que sea hay que enfrentarlo, así que hay que prepararse para lo que sea. ¿Está trabajando en alguna línea en particular, que le falta algo en alguna línea en particular? No, siempre se trabaja en forma global y en forma particular o por línea, son los trabajos normales de la semana, pero ya te digo, estamos conformes con lo que viene pasando.